Nosotros, yo voy a decirlo, o sea, yo puedo decir lo que nosotros hemos planteado, que digamos que es nuestra tarjeta de visita y que es lo que queremos llevar a la comunidad. Y lo que hemos llevado es, yo creo, una política económica muy responsable que ha permitido, digamos, tener un éxito presupuestario notable, por la vía del superávit, por la vía de la reducción de deuda, pero también por el incremento del gasto social, la construcción de equipamientos y el gasto en el sur de la ciudad. Y eso, digamos, es, y por supuesto, y una tarjeta de visita económica que tiene que ver con todo esto, con el incremento de la inversión, el incremento de la población, de los afiliados a la seguridad social, del turismo, etc. Eso es lo que nosotros hemos hecho y es lo que queremos llevar a la comunidad autónoma con más competencia. Pero yo no quiero debatir ni criticar con otros compañeros. Esa es nuestra tarjeta de visita y eso es lo que queremos llevar a la comunidad. Si lo podemos hacer con más gente, estupendo, ¿no? Y si no lo podemos hacer con más gente de entrada, pues lo haremos después de las elecciones, que ya digo que estamos dispuestos a hablar con todo el mundo, ¿no? Y no solo dispuestos, sino obligados.